Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Robert Ospedal, aquí les traigo este update, lo que es una actualización o revisión de lo que puede ser aquí los tres favoritos de México, porque ustedes bien saben que estos chicos en México son muy admirados, no solo en México, fuera de México. Fernando Valdés, tenemos a Isaías Páez y también a Ismaela Martínez. Ahora, Ismael Martínez, una sola imagen porque es la única que puso recientemente. Ahora, si nosotros vamos aquí en el caso de Fernando, ha puesto bastantes imágenes. Por cierto, esta imagen que ven aquí es la más reciente de su cuenta. Le quise ponerla aquí ya después porque fue ya cuando había editado el video. Entonces, aquí tomen en cuenta que faltan tres días, Monterrey Fitness and Bodybuilding. Esta es una competencia que el ganador va a pasar para el Minister Olimpia y los que queden de segundo, tercero, cuarto y quinto lugar acumulan puntos, amigos. Entonces, es importante. La competencia, escuchen bien que se los digo yo, tiene un buen nivel. Miren la condición física que está aquí presentando Isaías. Nosotros podemos ver que evidentemente no es un line-up del Minister Olimpia, pero es que todas las competencias que se hacen a nivel mundial no tienen un line-up del Minister Olimpia, amigos. Ustedes pueden ir a ver competencias en cualquier otra parte del mundo que no sea el Minister Olimpia, Arnold Classic y New York Pro, que son las tres competencias más importantes del planeta. Y ya cuando nosotros salimos de allí, las competencias restantes a nivel mundial, que tienen un buen reconocimiento y dan clasificación para el Minister Olimpia, normalmente uno o dos atletas son los que se ven bien, el resto más nadie. Y aquí hay bastantes atletas. Ustedes pueden entrar en mi cuenta de Instagram, donde van a ver la calidad de cada uno de ellos. Casi todos tienen una buena condición física. Aquí tenemos esta fotografía que puso Ismael. Todo el mundo quedó loco. Bueno, ahí ustedes están viendo que la piel se le ve delgada, detalles musculares, bastante vascularidad, la cintura ultra pequeña. Seguro el chico va a dar la pelea. Ojalá gane. Es el local. Y recuerden que a Ismael ya se le ha hecho en otros países algunas cosas injustas en los resultados. Entonces, bueno, ahí está la casilla de comentarios. Se despide Roboros Pedales, como siempre con Nacional de Costumbre. Paz y amor.